Es la primera vez que, por lo menos yo, estoy en Tafí del Valle para actuar y te mentiría si te dijera, conocemos el camino que es maravilloso y la cama, por ahora. Vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con la gente y de mostrar lo que venimos a hacer. Seguramente vamos a disfrutar en conjunto de lo que venimos a mostrar y desde ya las mejores expectativas. Y la esperanza de poder volver a Tafí como turista en algún momento para poder conocerlo mejor. Vamos a tocar un adelanto de lo que va a ser un DVD, un disco nuevo en marzo, que tiene como dos partes bastante especiales y diferentes. Una en dúo, fundamentalmente dedicada a los tangos, y otra segunda parte en cuarteto, con Julián Baglito en batería y Guido Martínez en el bajo. Más dedicada un poco al folclor y otro poco a las partes más contundentes y más populares. Que de alguna manera estrenamos en Cosquín hace un mes y estamos empezando a delinear y terminar el concepto del repertorio. Pero ya hoy va a ser un adelanto bastante más importante. Mira, somos amigos más que otra cosa. Si nos juntamos en estos diez años que no tocamos juntos, a morfar un montón de veces. Y también hicimos algunas cosas en donde Juan hacía la técnica y yo la dirección musical. Algunos espectáculos, algunos shows, eventos, de todo un poco. Funcionamos más que nada porque nos disfrutamos de lo que sucede artísticamente con el dúo. Y fundamentalmente porque somos amigos y la pasamos muy bien en gira y todo eso. O sea, un proyecto a esta altura del partido. Hay algunos músicos que no les importa mucho la relación personal. A nosotros fundamentalmente. No me gusta tocar con alguien que no disfruta. Cuando existe una relación que tiene que ver no solo con lo musical. Una sociedad que no tiene que ver solo con lo musical. Sino con otras cuestiones. Es más, te diría que cuando dejamos de tocar priorizamos la relación afectiva, la relación amistosa. Y decidimos dejar de tocar juntos. Así funciona. No hay muchas recetas. Habíamos pensado en un momento hacer algo más latinoamericano y por ahí lo dejamos para la próxima. Y ahora ya nos abocamos más a la parte de tango y a la parte más de folclor. Sí, siguen siendo postales de acá. De hecho, el trabajo probablemente se llame Más de los Mismos. Más de los Mismos. No, se va a llamar Más de los Mismos. Dalito Vitale Más de los Mismos. Más de los Mismos. Tratando de subrayar que nosotros cuando nos juntamos nos sale eso. Y obviamente le buscamos la manera de renovar, entre comillas. Pero la verdad que somos eso. Entonces nos gusta mucho ser eso, que es lo que sucede tocando juntos. Entonces más de lo mismo es... No es a modo de crítica, es un poquito cómico. Pero es como mucha gente, a veces a un artista, para hablar o criticar, le pide renovación. Interiormente lo que queremos es escuchar la canción que siempre nos emociona a ese artista. Entonces hay como una contradicción en el público. Y el artista también quiere siempre renovarse y al fin de cuentas cuando llegó a un formato, un estilo que lo representa, es muy difícil salirse de ahí. Y no sé si es necesario salirse de ahí. Bueno, yo viví de hacer, de animar fiestas infantiles y de hacer espectáculos infantiles porque antes de grabar discos y antes de tener cierta trascendencia, por decirlo de alguna manera, a mí me... Todos diríamos, todos tenemos un muerto en el placar, ¿viste? Pero para mí eso es un orgullo. Yo trabajé con chicos y me enseñaron muchísimas cosas. Me obligaron a entender cosas. Y de hecho, este... Después hice... Yo toqué, hice la presentación de mi primer disco, lo tengo muy presente, el 14 de mayo del 82 en obras, en el estadio de obra sanitaria. Después de eso, todavía hice algunos cumpleaños más. Este... Y la verdad, bueno, era... Era maravilloso, porque a mí me llamaban los chicos, no los padres. Y, bueno, hace muchos años, de eso, más de 30. Ah, mis viejos, buenísimo. Yo trabajo con ellos desde siempre. Y este... Y está buenísimo. La verdad que es un placer trabajar con ellos. Está buenísimo. La verdad que ellos tienen como una manera de pensar la producción y las ideas artísticas de una manera independiente, muy militante. Este... Más allá de que compartamos trabajo o no. Tiene una parte que es más allá de mi historia profesional. Y este... Y coincidimos en muchos proyectos, este... Trabajando juntos. Y está realmente buenísimo. Es un placer poder tener padres como los míos. La verdad que de toda la vida. Como lo que hacemos nosotros es como una cosa muy... Muy, este... Extrema, muy en bruto. Es como una... Es como una juntada muy... Este... Realmente artística. Porque entre nosotros suceden cosas que... También en los ensayos suceden. O sea, nos juntamos a tocar y ensayar y... Y nos moviliza esa cuestión. Nunca es como arreglamento, ¿no? Este... Entonces, eso se traslada al vivo y obviamente lo que la gente... Este... Nos aporta y nos devuelve potencia esa... O no. En general potencia para bien esa cuestión. Y no sé si hay un mensaje específico. Yo qué sé. No, no. O sea... Puede haber un hilo conductor. Puede haber un hilo que tiene que ver... Como decía él, lo nuestro es medio brutal, ¿viste? No... Eh... Puede haber un hilo que es la emoción, digamos. No... O la intensidad con la cual uno manifiesta las cosas o trata de que llegue a la gente. Pero no hay un mensaje así. Nosotros no... Sabemos que no vamos a venir a cambiar el mundo con lo que hacemos. Pero... A lo mejor si existe alguna posibilidad de mensaje es que se puede. Nosotros somos un ejemplo de que se puede. Vivimos de esto desde hace muchos años. Tenemos la suerte de poder seguir grabando cosas. Tenemos la suerte de poder presentarnos en vivo. Tenemos la suerte de que a ustedes les pueda interesar lo que nosotros venimos a decir. Eh... Se puede. Sigo parado Sigo parado Pingo parado Gracias.